Telemaratón Solidario, Boletín Informativo. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado de una representación de concejales municipales y el director de Mirame Canarias, Manuel Artiles, se reunieron con representantes de la mayoría de entidades de reparto de alimentos que gestiona el Banco de Alimentos de Tenerife, con la finalidad de dar los detalles de la organización del Telemaratón Solidario, que se celebrará este año, el próximo 21 de diciembre, de forma simultánea, en las dos islas capitalinas y tendrá puntos de recogida autorizados en todo el archipiélago. Llevamos 12 telemaratones en nuestro municipio 10 y por lo tanto para nosotros es algo ya tradicional, es algo en el que colaboramos gustosamente porque es por una causa benéfica muy importante. Creemos que a pesar de que también tenemos unos servicios sociales que prestan un gran apoyo a la ciudadanía, qué duda cabe que el telemaratón o la actividad que realiza el Banco de Alimentos es muy importante porque complementa esos servicios sociales del ayuntamiento y por lo tanto estamos siempre dispuestos a apoyar a Manolo y a todo el equipo de Mirame Televisión al Banco de Alimentos en esa recogida. Pues que tenga mucho éxito, que participen las empresas, que participen los particulares y que la recogida sea un éxito para luego clasificar el material y poder distribuirlo a las personas vulnerables que lo necesiten. Esta campaña de Mirame Televisión para nosotros va a ser, vamos, importantísima. Siempre ha sido importante, pero que ahora va a ser ya muy importante. Esta campaña que viene realizándose hace 12 años, tengo entendido, con la participación nuestra, pero gracias a la iniciativa que tiene Mirame Televisión, Manolo Artiles, que siempre está al lado nuestro, esto es fenomenal y esperamos que se siga realizando, sobre todo por la explicación que di anteriormente y nosotros colaboraremos con todas nuestras fuerzas posibles. Así que muchísimas gracias a Mirame Televisión. Manuel Artiles, tras agradecer el apoyo con el que ha contado por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de su alcalde, comentó algunos de los detalles a las entidades y anunció que Mirame Canarias transformará este espacio en un gigantesco plató donde realizará un programa especial de 6 horas de duración entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Como cada año la colaboración del Organismo Autónomo de Fiestas y del Ayuntamiento siempre con el telemaratón organizado por Miname, pues bueno, pues con sonido, iluminación, el escenario, todo lo que hace falta para poder llevar a cabo un evento que ya están de Santa Cruz, pues como prácticamente los 10 años que se lleva celebrando en nuestro municipio. Invitar a todo el mundo a participar, cuanto más seamos mejor, hacen falta voluntarios, hace falta gente que colabore y por supuesto sacar ese espíritu navideño y ese espíritu de ayuda que siempre hemos tenido los chicharreros y en general todos los canarios para ayudar a los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Nosotros somos una ciudad solidaria, somos un área solidaria que estamos por supuesto encantados de colaborar una vez más, un año más en este telemaratón que se va a celebrar el día 21, que ya son 12 años y bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a Mirame Televisión, a Manuela Artírez por la magnífica labor que hace en este día y cómo colabora y ayuda con todas esas personas que bueno, invisibles entre comillas, porque no les ponemos cara como él dice, pero que sí se les puede ayudar. Desde el área de seguridad estamos muy contentos, estamos encantados de poder colaborar con ustedes este día. La organización del telemaratón solidario habilitará puntos de recogida autorizados para facilitar que la ciudadanía pueda aportar sus donaciones. La web www.miramtv.com, las redes sociales del grupo y la programación especial de la cadena irán actualizando los próximos días el listado de dichos puntos autorizados. La cadena pone a disposición de todos los colectivos, empresas y entidades que quieran convertirse en puntos de recogida, el número de teléfono 691-6257-97 y el correo electrónico telemaratón arroba miramtv.com como vía para sumarse a esta iniciativa. Nosotros como cada año muy ilusionados con este evento, yo creo que siempre la Navidad en Santa Cruz empieza con este telemaratón, con esta ola de solidaridad de todas las personas de nuestras islas y bueno, para nosotros obviamente trabajamos mano a mano, día a día, con el Banco de Alimentos de Tenerife. Estamos en unas circunstancias que hay muchas familias en una situación de vulnerabilidad. Nosotros entregamos tarjetas de alimentos desde el ayuntamiento, pero es verdad que muchas veces es necesario que las personas puedan acudir a alguna ONG, a alguna entidad, para de primera necesidad cumplir sus necesidades. Entonces, muchas veces este telemaratón solidario supone que el Banco de Alimentos pueda nuevamente llenar sus almacenes para hacer frente a todas las personas que lo necesitan. Yo creo que ya después de 12 años desarrollando este telemaratón, yo creo que todos hasta lo esperamos con ansias, que llegue el telemaratón. Es el evento que cada Navidad nos une. Yo creo que ya es como, bueno, sabes que en las Navidades está la Nochebuena, está el Día de Reyes y también sabemos que está el telemaratón. Así que, bueno, de verdad que invitar a todo el mundo a que pase por allí el 21 de diciembre por el Mercatenerife. Cada uno, como siempre se dice, granito a granito conseguimos montañas. Así que creo que entre todos podemos hacer que este malatón sea muy especial y logremos nuevo récord de recogida. Las expectativas que tenemos es que se llene el Mercatenerife de actividad, que toda la gente que pueda participar participe, que nosotros, bueno, yo también soy concejal del Distrito Fora Costa Sur y también como en todos sitios, pues también hay gente que necesita y necesita de que todos los empresarios, que todas las personas que de buena voluntad pues se acerquen por allí, colaboren y tal. Yo creo que vamos a otra vez a romper récord y eso es lo importante y sobre todo que los chicos, los niños no se nos queden sin ningún juguete y nosotros desde Cultura y desde el Distrito Fora vamos a intentar hacer todo lo que sea posible para poder ayudar a que sea así. Así que yo creo que va a ser todo un éxito como siempre, como Manolo Artiles nos tiene acostumbrados y Mirame Televisión. En estos 12 años, más de 70.000 personas han participado en desfiles, cabalgatas, conciertos y donaciones del Telemaratón Solidario que han protagonizado en total más de 190 horas de emisión en directo.